Plantear nuevas preguntas, nuevas posibilidades, considerar los viejos problemas desde un nuevo ángulo, requiere imaginación creativa y marca un avance real en la ciencia. Albrecht. Conciencia. Un espacio educativo y científico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sábados desde las 8 de la mañana, por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.